Inquietud ya comienza a causar entre autoridades y parlamentarios del lado chileno el prolongado cierre de la ruta internacional a través del paso Cardenal Zamoré. Y es que si bien el lado chileno hace ya varias semanas la ruta quedó despejada, desde el lado argentino se niegan a facilitar el tránsito, a no ser que sea para vehículos menores, pero no camiones, situación que desde nuestro país no es bien aceptada. Y el senador Carlos Ignacio Cuchel, señaló que llama la atención la postura de algunas autoridades transandinas, quienes al parecer no se han dado cuenta que el mayor perjuicio es para ellos. Yo creo que están fallando las autoridades locales en Argentina, como que no se han preocupado de esto, porque la gente argentina nos dice, oye no podemos recibir chilenos, es para ellos, más que para nosotros, porque aquí los chilenos tienen que ir para otro lado o quedarse acá nomás. La provincia de Osorno y específicamente la comuna de Puyegüe, a la que mayor impacto ha recibido producto del cierre de la ruta en este lado de la cordillera, por lo que el gobernador de esa zona, Rodrigo Caguac, lamentó la intransigencia que han tenido autoridades de localidades argentinas cercanas al límite. Específicamente Villa Langostura, que sabemos la postura de él, en sentido de que no quieren que pasen camiones por Villa Langostura. Me parece mal, porque se está cerrando un tráfico importante de camiones, tanto para Argentina como para Chile. Y nosotros lo que siempre hemos pedido es que se abra para todo tipo de vehículos y esperamos que así sea en los próximos días. El intendente de la DC Región, Juan Sebastián Montes, añadió que solo se han escuchado desde el país vecino explicaciones poco claras y que confunden más a la gente que está siendo directamente afectada por el cierre de la ruta. Montes coincidió con el gobernador de Osorno en el sentido que es la autoridad de Villa Langostura, la que mayor dificultad ha puesto a la apertura de la vía. En todo caso, reiteró que desde el lado chilero, solo se aceptará que el tránsito se abra para todo tipo de vehículo y no a voluntad de los argentinos.